Llegó a Azteca Guate una fea que te va a enamorar. ¿Por qué me mira tanto Don Armando? La historia original que marcó una época en la televisión a nivel mundial. Por ahora soy soltera. Ya en unos años voy a ser una solterona. ¿Ustedes saben cuántos embellecedores necesito para ver a Betty bonita? ¿Saben cuántos? Como un par de cajas de whisky. Don Armando. ¡Betty la fea! Muy pronto, ¿podrías verte caguate? ¡Betty la fea!